Amar a los hombres porque son hombres y tienen nuestra misma naturaleza, ese es el origen de la sociabilidad humana. Ese es uno de los principales pensamientos de Lactancio, filósofo y considerado uno de los padres de la Iglesia y del pensamiento social cristiano, de quien hoy vamos a hablar. Soy Frank Alemán, comenzamos. Lactancio En esa obra se destaca, por ejemplo, denunciar el error y la falsedad de las religiones politeístas, que eran muy comunes en esos contextos, así como las filosofías paganas de lo que estaba inundado e incluso las comunidades cristianas de ese tiempo se estaban dejando también como impregnar un poquito sobre estas filosofías paganas y veían la prosperidad y veían algunas cosas que les llamaban la atención de aquellas religiones también politeístas. También en esta obra se expone la verdad de la religión cristiana, que es lo principal que quiere hacer Lactancio a través de sus obras, exponer la realidad del cristianismo y de alguna manera como defender el cristianismo de todos aquellos pensamientos, de todos aquellos filósofos grandes que venían de Grecia, aquellos filósofos tremendos y reconocidos como Platón, por ejemplo, que tenían unas ideas que luego Lactancio viene y no es que las desvirtúa, sino que las confronta. Para este padre de la iglesia era muy importante destacar, por ejemplo, la dignidad de los hombres, pero esa dignidad como imagen de Dios, como aquel que fue puesto por encima de toda la creación y fue puesto por encima para admirar la obra divina. Pero esa dignidad otorgada por Dios a todos, pues, él aseguraba que no nos convierte en absolutos, no nos convierte en autosuficientes. Y pues es bien interesante cómo consideraba a los hombres de esa manera, Lactancio los consideraba insuficientes en sí mismos. Y es bien bonita esta figura de considerarlos insuficientes en sí mismos porque los hace poner en una perspectiva de que necesitan la ayuda de los demás. Todos necesitamos de la ayuda de los demás y ese es un punto bien importante que destaca Lactancio. El concepto de, por ejemplo, equidad, la equidad en la sociedad. Aquí él destaca que no se trata solamente de juzgar rectamente ante una situación en particular, sino que significa que nos igualemos, igualarnos a los demás. De eso trata la equidad para Lactancio. Este tipo de conceptos también nos llevan a abordar temas que van siempre, pues, hacia lo material, como la posición de cosas, por ejemplo, y sus efectos en el hombre. Aquel poseer que te puede desvirtuar como persona o aquel poseer que te puede enriquecer. Por ejemplo, él sostenía que la maldad no está en las cosas materiales, no está en lo que yo tengo en mis bolsillos, sino que está en la falta del espíritu, en la falta de conciencia de los seres humanos. Ahí está el problema. Otro de los puntos importantes también es que Lactancio hablaba sobre, a raíz de esto que venimos hablando, de lo de la posesión, pues, surgen algunos puntos esenciales. Por ejemplo, como la teoría económica sobre las riquezas y la propiedad. Este es un tema que es muy actual, incluso en nuestra doctrina social actual, en palabras del Papa Francisco, en palabras de Juan Pablo II y de los pontífices, pues, más contemporáneos, es un tema que se ha tratado mucho. Este tema de la riqueza y la propiedad. Porque él sostenía que la riqueza nos puede aliviar el dolor. Puede aliviar el dolor de los que sufren más. Además, es importante de la manera en la que él ve la comunidad entre los hombres. Esa comunidad que no es que poner en común los bienes que son terrenales. Nosotros vemos, estamos acostumbrados quizás últimamente a escuchar sobre socialismos, sobre, bueno, el marxismo, los gobiernos socialistas quieren que van desvirtuando, por ejemplo, lo de las propiedades, lo de la propiedad privada. O sea, sí, hay que ser justos. Pero la justicia no solamente es que yo tengo 40 terrenos y yo tengo que entregar mis 40 terrenos a igual número de familias. Eso, al final, no se convierte en igualdad, porque mucho depende de la intención con la que yo lo estoy haciendo. ¿Será un simple repartir para aliviar mi conciencia? Por eso también mencionaba lo de el rico que quiere quedarse sin nada, porque, como le dijeron, que tenía que ser igual que el pobre, se queda sin nada y se queda pobre también. Entonces, ahí Lactancio hace el punto de vista de, es un error, y que no hay que ayudar al pobre, no hay que alimentar al que tiene hambre, no hay que calzar al que no tiene zapatos. Pues entonces también la riqueza puede servir para dar igualdad, para dar mejores condiciones a los demás. No simplemente aquello moralista de, no, como dicen que tenemos que ser iguales, me quedo igual de pobre que el pobre. Entonces, Lactancio sale al encuentro de este concepto y dice, es que no se trata de que te quedes sin nada, se trata de que lo que tienes lo pongas al servicio, y eso se nos hace muy conocido actualmente en la doctrina social que nosotros vamos experimentando. Y es importante también, en este punto de analizar a Lactancio, de este padre de la iglesia, de que hay unos puntos en común entre su pensamiento y también sobre lo contemporáneo. Ese humanismo que tanto defendía Lactancio se ve muy reflejado, ya mucho más en nuestra época, y lo destacaba, por ejemplo, el Papa Pío XII, al considerar al hombre como el origen y el fundamento y el fin de la vida social, para Lactancio también. Es que el origen del hombre es Dios y creado a imagen de Dios y para vivir en sociedad, estaba llamado para vivir en sociedad. Eso lo compartimos muy en común. Además, el Papa Francisco nos ha hablado durante los últimos años, a través de su carta encíclica Laudato Si, sobre el cuido de la casa común. Y esto de la casa común, imagínense, hace más de 1.600 años, ya Lactancio también incluía entre sus reflexiones sobre el cristianismo, este concepto. Él lo llamaba, no la casa común, él decía la tierra en común de todos los hombres. La tierra en común de todos los hombres, porque esto venía muy relacionado, por ejemplo, al tema del pensamiento social, la comunidad, de los bienes privados, pero orientado, por ejemplo, a que Dios creó todos los bienes con el fin de que todos los hombres gocen de ellos, de lo que producen, obviamente, sin avaricia. Y Lactancio tiene una frase muy bonita con la que se refería, con graneros abiertos, con graneros abiertos, aplicándolo, obviamente, a la época, el agro, muy dependiente del agro, muchas familias dependientes de la agricultura. Entonces, para que todos entendieran ese concepto de graneros abiertos en común, que mis frutos, lo que yo produzco, lo que Dios me bendice, es de frutos abiertos. Esa es la casa común, la tierra común, el granero abierto, que podemos poner en perspectiva con hace más de 1.600 años y hoy, pues, el llamado que el Papa Francisco nos hace de la casa común, cuidar la casa común y también de poner los bienes al servicio de los demás. Este patrista de la iglesia es de gran relevancia para nuestro pensamiento social actual y también lo fue para su época, ya que desde su visión del hombre como imagen de Dios y todo lo que eso implica, prácticamente defendió que esta era la vía perfecta para la perfección del hombre. Desde un recorrido de lo más abstracto, por ejemplo, como de la razón que nos la ha dado Dios, por sobre el resto de la creación, hasta aquellos aspectos de la convivencia social que podemos pasar hasta desapercibidos, sin duda el pensamiento cristiano siempre tiene ese objetivo, lograr lo mejor para la vida terrenal del hombre, así como la doctrina social cristiana, pues, tiene la búsqueda del bien de los hombres y la salvación divina a la que todos estamos llamados por naturaleza. Muchísimas gracias por su atención.